¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar este delicioso pollo adobado sin horno. Acompáñenme y les encantará esta riquísima, fácil y rápida receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 1.5 kg de pollo en las piezas que más te gusten y esto puede ser con o sin piel, como tú lo prefieras. Yo estoy poniendo unas piezas sin piel y otras con piel y estoy usando pierna y muslo. También necesitamos 50 gramos de chile ancho, en mi caso 3 piezas. 25 gramos de chile guajillo, nopalero, mirasol, como tú lo conozcas, en mi caso 4 piezas. Un chile chipotle seco que pesa 8 gramos. Si no tuvieras chile chipotle seco puedes poner chile morita o cascabel o omitirlo como tú lo prefieras porque este sí da un poquito de picor. También necesitamos 2 hojitas de laurel, 10 pimientas negras, 3 clavitos de olor, 2 pimientas gordas, media cucharadita de orégano seco, media cucharadita de cominos, un cuarto de cucharadita de tomillo, un octavo de cucharadita de canela molida, media cucharadita de ajo en polvo, 3 dientes de ajo medianitos, 2 trozos de cebolla de este tamaño, media taza de jugo de naranja que debe estar colado y es el equivalente a 120 mililitros, caldo de pollo en polvo que es opcional, sal molida, pimienta negra molida, 2 cucharadas de vinagre blanco que serían 20 mililitros, aceite y agua. Comenzamos sazonando el pollo, recuerden que para esto ya debe estar bien lavado. Lo ponemos en un recipiente amplio y ahí le vamos a agregar la media cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal molida y pimienta negra molida al gusto y mezclamos muy bien. Recuerden que la cantidad de sal es al gusto. Y ahora con nuestras manos bien limpias lo frotamos un poquito. Después lo tapamos y lo llevamos al refrigerador mientras seguimos con la preparación. Ahora vamos a poner a calentar 3 tazas de agua y mientras tanto desvenamos los chiles. Y los dientes de ajo también los vamos a partir por mitad. Ahora vamos a poner a calentar aceite para poder freír los chiles. Una vez caliente el aceite a fuego alto comenzamos a freír los chiles. Y esto debe ser rápido para cuidar que no se quemen, porque si se queman se amargan. En cuanto están los vamos llevando al agua caliente. Una vez listos los chiles los sumergimos muy bien en el agua. Y ahora vamos a freír la cebolla y los ajos. Esperamos a que se fría cuidando que no se queme. En cuanto esté de esta forma ya está listo. Le apagamos al fuego y lo llevamos junto con los chiles. Aquí mismo vamos a agregar las 2 pimientas gordas, los 3 clavitos de olor y las pimientas negras. Mezclamos y vamos a dejar hervir por 5 minutos. Pasado el tiempo le apagamos y dejamos enfriar. Lo dejé enfriar durante 15 minutos. Ahora lo vamos a licuar en 2 partes. En la primera parte vamos a agregar la media taza de jugo de naranja, la media cucharadita de orégano, los cominos, tomillo, canela, una cucharadita de caldo de pollo en polvo, media cucharadita de sal molida, las 2 cucharadas de vinagre blanco y lo licuamos con una taza de agua de la misma donde se remojaron los chiles. Y después licuamos la segunda parte también con una taza de agua. Y lo licuamos muy bien pero nos protegemos con una toallita o una servilleta porque aún están un poquito calientes. Lo licuamos muy bien durante 3 minutos. Ahora lo colamos. Esto que quedó en la coladera lo regresamos a la licuadora. Y ahora ponemos el resto de los ingredientes. Y le agregamos la otra taza de agua. Si no te ajusta completamos con agua normal. Y lo licuamos muy bien. Una vez bien licuado lo colamos. Vamos a poner aproximadamente media taza de agua más en el vaso de la licuadora para aprovechar lo que quedó. Lo colamos muy bien todo y lo que queda en la coladera ya lo desechamos. Y ahora mezclamos todo muy bien para que se integre perfectamente. Ahora sacamos el pollo del refrigerador y vamos a poner a calentar aproximadamente 2 cucharadas de aceite a fuego alto para poder freírlo. Una vez caliente el aceite agregamos el pollo con cuidado. Y vamos a esperar a que se dore un poco. Dejamos cocinar el pollo hasta que esté doradito y bien sellado por todos sus lados. En mi caso tardó 20 minutos a fuego alto. Ahora agregamos las dos hojitas de laurel y el adobo. Mezclamos un poquito y vamos a esperar a que hierva. Lo dejamos hervir durante 5 minutos a fuego alto. Y ahora le vamos a agregar una taza más de agua. Yo la voy a poner en el recipiente donde tenía el adobo para aprovechar todo. La cantidad de agua es al gusto, pero recuerden que hace falta que se termine de cocer el pollo y al hervir se va resecando la salsa. Mezclamos, le bajamos al fuego a que esté a fuego medio, lo tapamos y ahí lo vamos a dejar cocinar hasta que el pollo esté bien cocido, mezclando de vez en cuando para que no se pegue. Han pasado 30 minutos tapado, mezclando de vez en cuando y a fuego medio. Así es como está, el pollo ya está perfectamente cocido, el adobo ya espeso, ya está listo. Le apagamos al fuego y es momento de servir. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pollo adobado sin horno. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente 6 porciones y lo puedes acompañar con arroz blanco, rojo, pasta, frijoles refritos, ensalada, etc. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa y qué tan espeso te guste el adobo. La cantidad de sal una vez que va espesando el adobo puedes rectificarlo, pero la verdad es que con la cantidad que le agregamos queda perfecto. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo pollo adobado sin horno. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Receta Fácil, comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a esta delicia. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Está delicioso, bien suavecito el pollo con un sabor increíble que les va a fascinar. Incluyanlo en su negocio, consientan a sus seres queridos, es perfecto para las fiestas de esta temporada o cualquier época del año. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor cuídense mucho, los quiero un montón. Adiós.